y Vanessa López se vieron las caras, hasta salieron y llevaron a su pequeña hija después de decirse la vela verde, después de los dos mandarme audios, mandarme conversaciones donde realmente se insultan a un nivel bastante agresivo y respetuoso como padres de una niña y como expareja, parece que todavía no han superado varios resentimientos que ellos tienen, ahora después de que este programa un poco los presionara, los dos decidieron salir con esta bebita, tengo autorización para mostrar la cara de la niña, que además es pegada, es el retrato de Tomate Barrasa, ni aunque quisiera negarla, ¿cómo vas a dejar de ver a esa criatura tan linda, tan bella que ambos procrearon? Miren, ahí saliendo de un lugar de comida rápida, los dos como buenos amigos, yo digo, tú no necesitas acompañar al padre de tus hijos a que al parque, al viaje, a comer, déjalo que él tenga, que él tenga, que pase horas con la niña, esa niña no necesitamos a veces confundir a los hijos y hacer una supuesta vida familiar para que los chicos estén tranquilos, no, porque a veces los niños en su ingenuidad siempre van a querer y van a soñar y se van a ilusionar con querer tener a los padres juntos, ¿no? Entonces cuando les damos esos indicios de que podemos ir a comer juntos, de que podemos vacacionar juntos como familia, los chicos en el fondo siguen con la ilusión esperando ansiosamente que sus padres en algún momento se reconcilien y vuelvan a ser la familia que eran, y con esas cosas yo estoy en total desacuerdo, yo pienso que cuando una pareja se ha separado, los niños tienen que esperar y saber que sus dos padres lo aman y los amarán hasta el resto de sus días y por el resto de la vida, pero separando, que ya no pueden vivir juntos, que mejor se llevan viviendo separados y dejar los espacios de cada padre, si le toca al padre llevarse azúcar que se lleve a la hija, yo de verdad estoy en desacuerdo porque después esa misma, digamos, cotidianidad que tienen para compartir un paseo, un viaje de fin de semana, una salidita al parque, una salidita a los juegos, al circo, etcétera, etcétera, a veces se confunde y ahí las personas comienzan a sacarse otra vez todos los trapos sucios, los resentimientos, las cosas no resueltas y terminan como hace poco terminaron. ¿Y quién es la única persona perjudicada? Esa personita que ellos trajeron al mundo porque ahí uno de ellos se molesta, no, ya no veo a mi hija, no, no, porque no te quiero hablar, porque no te quiero ver a ti. Entonces yo creo que hay que tomar estas cosas con mucha calma y mucha madurez. Hay que pensar ya como adultos, ya no son niños. En fin, es una jalada de orejas también para ellos dos. No queremos de acá a tres semanas o a dos meses, a cuatro meses, volver a tener estas mismas quejas y estos mismos escándalos. Pero por lo menos, ¿hay un audio? A ver. Vanessa, ya las cosas van a estar más tranquilas, imagino, entre ustedes, por el bien de la bebé, ¿no? Estamos conversando. Tómate, ¿cómo te sientes ya de ver a tu hija después de varios meses? Feliz, hoy sale la mamá, que lo diga ella. ¿Ya no vamos a ver más peleas? ¿Cuándo va a durar todo este...? Espero que no, pero estamos conversando todavía, no debemos tener mucho tiempo de conversar. No solo ahorita él ha estado con hijita, pero sí vamos a conversar. Tómate las peleas, van a pararme, vamos a ver a tu hija feliz, es lo más importante, ¿no? No tiene precio. Han pasado cosas que no han debido pasar, que las estamos solucionando maduramente. Ahora vamos a conversar y ahí vamos a aclarar varias cosas. Vaya, 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 vaya. Ojalá y sea así. Ya tenemos que tener algo de paz. Ya la gente tiene que verse en televisión cómo reaccionan, cómo se pelean, cómo se arañan, y ver eso y decir qué feo espectáculo estamos dando. Y ponerse a pensar un poco en esa niña, que algún día va a tener acceso a las redes sociales, va a tener acceso al internet y va a ver todo lo que sus padres se peleaban. Qué terrible. Allá.